Los mochis, sin, como una linda ratoncita lució Lía Camila Castro Arredondo al celebrar su primer aniversario de vida. Sus papás, Jesús Castro Ruiz y Estefania Redondo Bojorquez, la consintieron con una fiesta al estilo de Minnie Mouse, su personaje favorito de Disney. En la ocasión tan especial la estuvieron acompañando sus abuelos, Jorge Alberto Arredondo, Blanca Lourdes Bojorquez y Clara Ruiz, así como sus tíos, Jesús Peñuelas, Virgen Castro, Francisco Cuevas y Paulina Bojorquez, mayor que los consentidores abuelos con sus nietos.